Respetando como es la cámara del pistón de tanto de salida Ánimo corredores, ánimo corredoras 10 kilómetros por delante, 10 kilómetros rapidísimo para mejorar marca Mucha suerte a todos, volvemos en el mar de Rivalta dentro de un rato Foto verde media hora del puerto, mucho ánimo, arriba Castellón Arriba, 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 arriba ¡Gracias! ¡Gracias a Castellón! ¡2023! ¡Ese público colaborando en todo! ¡Qué grande Castellón volcado con estas dos nuevas! En este 25 de febrero, 2023 ¡Ese nuevo partido, Carlos Borbera, es presente! ¡Ahí está Borbera! ¡El primero, bueno, bueno, cuarto segundo también! ¡Bueno! ¡Ahora mismo! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Adiós! ¡Está ahí el super ID! ¡Mierda! ¡Ah, está chupado! ¡Mierda, ya lo tenemos! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡No acabaron el tiempo de las 5! ¡892! ¡Vamos de Valencia! ¡Vamos Valencia! ¡Hoy había tormenta de orgullo, Kari! ¡Hoy está la guerra del tiempo! ¡Me lo ha puesto, eh! ¡Mierda, ya lo tengo! 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 ¡Venga, venga! ¡Éi que lleva muy raro allá, eh! ¡Venga, campeón! ¡Venga, campeón! ¡Venga, campeón! ¡Venga, campeón! el punto más divertido es el punto del coiris agua, agua, gracias que tienes que correr estás llegando lo vas a conseguir con ganas venga poco venga tío, con ánimo, tirame una foto chau, chau, chau mi rolo, el mío igual guapo vamos Mayte chiquillo ¿estás bien? ¿estás bien? ¿estás bien? ¿estás bien? ¿estás bien? San Madro ¡Venga! ¡Venga! ¡Refugiados! ¡Ale Paco! ¡Ale Paco! ¡Ale Paco! ¡Tú puedes Paco! está mi padre ahí papá ah 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 y y y y y y ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias chicos! ¡Alerante! ¡Bienvenidos Maite! ¡Bienvenidos Maite! ¡Bienvenidos Maite! ¡Bienvenidos Maite! ¡Ya me se van! ¡Vámonos! ¡Ven, bar camera! ¡Bienvenidos Maite! ¡Bienvenidos Me actualmente! ¡Muyятно! ¡Vamos, vamos! ¡Bajo! ¡Bajo tiene vivienda! ¡Bajo! 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 recibiendo a gente en meta 4 y 20 aquí en el maratón bp castellón y el paco y 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